Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa que es ser una mujer. Porque soy mujer, y te conozco bien, sé que la estás viendo a ella otra vez, pero ya no voy a aguantar una traición más de ti. Porque soy mujer, y te conozco bien, sé que si te falta la vuelves a ver, pero ya no voy a dejar que te burles más de ti. Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa apreciar todo mi querer. Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa que es ser una mujer. Porque soy mujer, y te conozco bien. Sé que la estás viendo a ella otra vez, pero ya no voy a aguantar una traición más de ti. Porque soy mujer, y te conozco bien, sé que si te falta la vuelves a ver, pero ya no voy a dejar que te burles más de ti. Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa apreciar todo mi querer. Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa que es ser una mujer. Porque soy mujer, buscaré un amor que sepa que es ser una mujer. Porque soy mujer, porque soy mujer, buscaré un amor que sepa que es ser una mujer. Porque soy mujer, buscaré un amor que sepa apreciar todo mi querer. Porque soy mujer, buscaré un amor que sepa apreciar todo mi querer. Porque soy mujer, buscaré un amor que sepa apreciar todo mi querer.